86 Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas llevo a mi Salvador Si me harás con él a su santo amor Le daría todo mi ser Que le daré, que le daré No tengo que ir Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Mi corazón, solo mi ser Puedo precierte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Si David, tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo esto es Dios Y lo mismo suyo te ofrezco yo Que le daré, que le daré No tengo que ir Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Mi corazón, solo mi ser Puedo precierte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues 320 Qué grande bondad es la tuya, Señor Jamás la podré comprender Que demuestra su amor a este mundo, mi Dios Que lo pueda merecer No merezco con tu amor Soy digno de ti Por las gracias te doy Por tu grande bondad Te ame, Señor, no merezco con tu amor Te ame, Señor, no merezco con tu amor Soy digno de ti Por la gracia te doy Por tu grande bondad, ya que solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz. En el nombre del Señor Jesús, Evangelio según Juan, Santo Evangelio según Juan, capítulo. Vamos a leer el capítulo 8 y leamos el versículo 36 que dice así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras, como sabemos nosotros muy bien, que salieron de los labios benditos del Señor Jesús. Él mismo las habló, de su propia boca salieron estas palabras. Y nosotros en esta mañana tenemos la oportunidad de volver a escuchar lo que Él habló, lo que Él dijo. Esta vez, cuando hablaba con los judíos, con la gente que le rodeaba. Él siempre expresaba sus palabras, habían motivos, razones suficientes para que Él hablara. Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de una libertad, ya sabemos que es libertad, libertad también es salvación, redención. Libertad es cuando alguien queda libre de una cosa y estamos en esta acción de gracias, donde leíamos en la nota escrita, en ese papel escrito, acerca del joven que está en Estados Unidos, como es Marlon, Ariel, Ábalos. Él expresa juntamente con su familia el agradecimiento, porque Dios dice que lo ha guardado, y dice ahí en la nota, así se expresa Él, que Dios le ha dado segunda vida. Y bueno, no sabemos hasta qué magnitud, hasta qué punto de gravedad han sido los accidentes, porque habla ahí no sólo de un accidente, los accidentes que ha tenido Él. Y ahora se ha adjuntado, juntamente con sus padres, puedo decir, y vamos a leer lo que dijo también Daniel. Daniel, el libro de Daniel vamos a leer, en el capítulo 2, le damos esta primera parte de este versículo 23 del capítulo 2 de Daniel, dice así, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, bueno, todavía podemos también mencionar lo que dice, cuando el hombre creyente o no creyente llega a tener sabiduría de Dios, se manifiesta una acción de gracias como en esta mañana, en esta casa, aunque Él no está aquí, no está presente, Él está en los Estados Unidos, como oíamos. Dice que Dios lo ha bendecido, lo ha ayudado en el tiempo que Él ha permanecido, ha estado en los Estados Unidos. Y ahora leíamos en primer lugar de Cristo, que Él libra, que Él liberta, que Él es el libertador, tanto espiritualmente como materialmente. La libertad que Él habla, que el Señor habló, habla de la libertad del hombre cuando se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, queda libre el hombre o la mujer de una condenación, de un castigo, de un tormento que espera al hombre y a la mujer. Se queda libre del pecado, del infierno, del lago de fuego, de los juicios de Dios, del castigo cuando se acepta a Cristo. Ahora en lo material también Dios libra el Señor libra. Oímos desde joven que Dios lo ha librado de la muerte porque en los accidentes, hermanos, hay accidentes muy fuertes, accidentes que se llegan a impactar en algunas cosas donde los vehículos quedan completamente destruidos, pero los tripulantes quedan ilesos así. Es cuando Dios libra, es cuando Dios manifiesta su poder. Y hay accidentes, hermanos, donde los carros quedan casi sin ningún daño, no sufren mayor daño los vehículos, pero los tripulantes o algunos de los tripulantes sufren golpes mortales, ¿verdad? Mueren de una vez, así, ¿verdad? el carro no le pasó casi nada, pero los tripulantes, sí, algunos se murieron, otros quedaron fracturados, golpeados, heridos. Pero ahora dice este hombre de Dios a ti, oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo. Y Dios le ha dado sabiduría también a él ahora para dar gracias al Señor por las bendiciones, quedar libre de un accidente, salir con vida, tener vida, eso es bendición. Hay quienes no reconocemos, hay quienes hasta, bueno, cuando no hay conocimiento se llega a decir así, en un accidente, en un percance, saber que Dios me libró, dicen algunos, saber que Dios me libró. Bueno, el que no sabe, pues, no sabe a quién atribuirle el poder. Nosotros esta mañana, el joven Marlon Ariel, su querida madre, nuestras hermanas, el padre de él, la familia, hoy le están atribuyendo la honra, la gloria, el poder a aquel que merece reconocimiento. conocimiento. Por eso hemos sido invitados nosotros, los hermanos presentes, hermanas, familiares, amigos de ellos, vecinos, para agradecerle al Señor. También, Daniel dijo, él salva y libra, dijo él, así dijo él, cuando él fue rescatado de la boca de los leones. Él salva y libra y por eso él dijo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Oímos que él no es convertido, pero su querida madre es cristiana, es creyente, nuestra hermana. Y por medio de los padres, también los hijos obtienen sabiduría. Ya ve que los padres cristianos, casi diariamente aconsejan a sus hijos qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Los padres casi diario aconsejan a sus hijos nada. Esto van a ser hijos, esto no lo van a ser porque a Dios no le agrada, a Dios no le parece. Y los hijos mucho llegan a aprender y a reconocer la enseñanza de los padres. y por eso dice Daniel a ti oh Dios de mis padres. Este joven también puede tomar estas palabras diciendo a ti Dios de mis padres que me han aconsejado, me han enseñado, me han mostrado el camino correcto. Hoy te damos gracias porque Él salva, porque Él libra, porque Él ayuda, porque Él bendice. Leamos otro texto de la palabra del Señor. leamos lo que dice Evangelio según Juan. Nuevamente Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 27 dice así respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Palabra bendita, maravillosa que siempre se oye por ahí, siempre se lee. Pero esta palabra tiene vigencia todos los días. esta palabra tiene bendición diariamente. Esta palabra se vive en la vida de todos los hombres, de todas las mujeres, creyentes y no creyentes, el que lo reconoce. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. no puede Marlon Ariel Ábalos recibir nada en los Estados Unidos si Dios no se lo da, si Dios no se lo permite, si Dios no se lo envía desde el cielo. No se puede recibir nada. El cuidado de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios, la vida, la salud, las fuerzas, la bendición, el trabajo, el dinero, las cosas que se hacen. Juan dijo, no puede recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo. Cantamos el himno que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Lo que usted tiene hermano ha venido de Dios, grande o pequeño ha venido de Dios. Lo que usted tiene hermana ha venido de Dios, del cielo. espiritual también, la bendición o material ha venido de Dios. No viene por nuestra cuenta propia humanamente, es que yo trabajo, es que yo sí me cuido, es que yo sí manejo prudentemente, por eso que yo no me accidento. Ya ve que los accidentes también hermanos, vuelvo a mencionar los accidentes, la mayoría de conductores van manejando muy prudentemente en las carreteras, pero vienen personas bajo efecto de droga, son los que provocan los accidentes, y aquellos que van prudente en las carreteras, son accidentados por otros, pero Dios guarda, Dios libra, Dios ayuda, y no se puede recibir nada, si Dios no lo permite, no lo da desde el cielo. Por eso, en esta mañana, hay una alabanza, hay un reconocimiento, hay una acción de gracias, y no hay forma, como más pagarle al Señor, solo nos reunimos para cantarle, solo se demuestra la gratitud en el corazón de nuestra hermana Santa Patricia, el reconocimiento de ella a Dios por su hijo, la familia y todo lo que Dios les ha dado, los ha bendecido, los ha guardado, y puedo decir, Dios ha estado con ellos, les ha dado vida, les ha dado salud, tal vez se han enfermado, pero ha pasado la enfermedad, Dios ha provisto una medicina, un medicamento, y se ha recuperado la salud, todo esto viene de Dios, todo esto proviene del Señor, de manera que no nos queda más que reconocer y llegar a resumir que todo es de Dios, que todo viene de Él, que todo es permisión del Señor, esta mañana nosotros estamos altamente agradecidos porque el Señor ha ayudado, ha agradecido, ha guardado, y ha librado a este joven, vuelvo a decir, de la misma muerte, de quebraduras, de golpes, de quedar incluso hasta tal vez inválido en una silla de rueda porque si en el accidente alguien no muere puede quedar inválido, así han sido los accidentes, pero Dios ha guardado, ha bendecido, ha librado y ha consolado a esta familia, agradecemos al Señor por todas las bendiciones, vamos a doblar nuestras rodillas para decirle al Señor gracias por tu ayuda, por tu misericordia, gracias damos a Dios por tu palabra y que Él las bendiga en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora bendito Dios glorificamos y bendecimos tu nombre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, tu nombre es alabado glorificado en el cielo como también en la tierra, gracias por la grandeza de tu amor, por tu misericordia que has mostrado para con la humanidad amándonos a nosotros, siendo pecadores entregaste a tu santo hijo a la muerte, Él dio su vida y murió para salvar nuestras almas, ahora estás glorificado, ahora Él vive por los siglos de los siglos, gracias porque en Él nos has dado salvación y vida eterna y esta libertad para estar en tu presencia para cantarte alabanzas frutos de labios que confiesan tu santo nombre, en esta mañana nos hayamos reunidos en este lugar conforme a la promesa que dijo nuestro Señor Jesucristo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos gracias bendito Dios por cada uno de tus ministros aquí presente gracias también por los hermanos las hermanas y este número que juntos unidos levantamos este altar delante de ti reconociendo bendito Dios la grandeza de tu misericordia tus favores con los cuales te han manifestado para con el joven Marlon Ariel el hijo de nuestra hermana santa Patricia tu conoces señor nuestra hermana ella es mi hija ella está contenta ella está agradecida juntamente con el joven porque tú has ayudado has socorrido a este joven Marlon le concediste llegar a Estados Unidos hace dos años tu señor has estado al cuidado para con él aunque se vio en grandes angustias habiendo sufrido un accidente pero tú le diste vida porque tú eres un Dios bueno porque tú eres misericordioso tú no quieres la muerte del impío sino que el impío se vuelva de su camino y que viva gracias bendito Dios porque le ha restaurado la salud a este joven le han dado bendito Dios su recuperación él está contento está alegre ahora señor también nos hace participante de esa alegría y juntos estamos en este lugar gracias te damos porque también has bendecido a la familia has bendecido a nuestra hermana santa has bendecido la salud de cada uno de ellos gracias señor porque has bendecido también al joven marlon dándole su trabajo dándole también todo lo necesario guardándolo y en su infinita misericordia él aún se encuentra ya está con vida y por eso bendito Dios él está agradecido gracias también querido Dios por la vida de cada uno de los de esta casa en esta familia en tus manos encomendamos bendito Dios al joven marlon que tu señor le hagas comprender tu palabra tu amor a través del evangelio y un día pueda él aceptar al señor Jesús entre tanto tiene la oportunidad entre tanto tú le están llamando bendiga también bendito Dios todo lo que emprende cuídalo guárdalo allá donde está en ese país lejano bendiga a sus padres en este lugar y a toda la familia que nos rodean gracias por tus palabras que nos has permitido escuchar en esta mañana de nosotros tus hijos acepta las alabanzas las gracias que te damos en el nombre glorioso de nuestro señor jesucristo amén amén Dios y padre santo estás en los cielos le damos gracias primeramente por nuestro señor jesús tu hijo amado gracias también por su presencia sea con nosotros porque así es la promesa que nos ha dado madre santo te agradecemos por la gratitud también que hay en el corazón de nuestra hermana santa bendito Dios la madre del joven que está en Estados Unidos Marlon Mariel gracias bendito Dios estamos escuchando que él sufrió un accidente pero lo guardaste bendito Dios y sin duda no pasó mayor cosa en él y se ha recuperado padre santo también por el tiempo que lleva de estar en Estados Unidos por este motivo señor hay gratitud en el corazón del joven en el corazón de sus padres que están o que habitan en esta casa y por ello han solicitado señor estas acciones de gracias en que ya estamos padre santo alabando glorificando tu santo nombre con cánticos espirituales que se han elevado a tu santa presencia porque tú eres digno de ser alabado de ser glorificado y de recibir la acción de gracias padre santo por tus favores por el bien padre bendito que has hecho en la vida del joven ya bendito padre que has dado la vida la salud las fuerzas su trabajo y has añadido bendición al trabajo de sus manos padre santo padre santo por esto los padres están alegres bendito dios porque así es padre celestial padre santo los padres se alegran cuando los hijos les va bien y cuando no también los padres se llenan de tristeza bendito dios pero ahora estamos señor padre celestial en un acto de alegría de regocijo bendito dios también nosotros somos participantes todos bendito dios que hemos venido para alabar tu santo y glorioso nombre soberano señor también quisiéramos añadir y aquí el joven marlon conceda bendito dios y un día lo alcanzas en tu gracia en tu santa misericordia así como lo has bendecido con las bendiciones materiales también te pedimos como tú quieres en tu gracia y en tu misericordia bendecirlo también con la bendición del evangelio porque mientras hay vida hay oportunidad para él y para mucha gente que hasta el momento todavía no gozan de una salvación de una bendición eterna de la cual nosotros gozamos por tu gracia por tu misericordia por eso te rogamos también por él padre santo recibe las gracias que te damos la alabanza señor en este momento se te han elevado a ti porque todos lo hacemos padre celestial en el nombre de nuestro señor jesucristo amén amén padre bendito que estás que estás en el cielo que estás en el cielo damos tu gracia por tu Cristo nuestro bendito salvador y por hallarnos en tu presencia en esta acción de gracia que nuestra hermana Patricia señor y su familia te ofrece a ti por su hijo marlon que está allá en los estados unidos oíamos padre celestial que él tuvo un accidente pero tú lo guardaste lo libraste oh padre celestial tu misericordia tu bondad para conerte se ha manifestado tu favor el joven lo ha llegado a comprender que eres tu señor amado porque tu palabra dice que tú no quieres la muerte del que muere con sus pecados como que lo has librado como dice Dios porque tú quieres también librar su alma de ese castigo de tu padre no sabemos bendito Dios de los cielos cuan grande fue ese accidente pero tú lo guardaste lo protegiste sin duda el joven vio el gran peligro que corrió su vida con tu Dios porque tú eres grande para salvar para labrar su mano no se ha acortado para salvar para labrar a tu Señor por eso esta familia Señor te da la honra la gloria a ti Señor la avanza a ti porque tú has engrandecido tu misericordia hasta aquí los has ayudado has ayudado a nuestras hermanas para seguir adelante que hay luchas bendito Dios pero en todo tú la has ayudado y me has dado esa fuerza bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios su nombre escrito en el libro de la vida una salvación tan grande bendito Dios que no puede comprar el metal precioso aquí en la tierra como oro o plata sino que ella como todo tu pueblo Señor hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo es el precio que él pagó para bendito Dios librarnos su Padre celestial comprarnos con esa sangre como la de con dedos y manchas y con contaminación por eso nuestra hermana Señor ha invitado una parte Señor en nuestro pueblo para que juntos nos gocemos con ella porque en su corazón hay esa gratitud de reconocimiento bendito Dios porque tú Señor has guardado a su Hijo que veíamos que lleva unos años de estar allá y también Señor amado le has dado salud al joven en la fuerza y le has abierto la puerta para poder trabajar y bendito Dios proveer para sus propios medios y seguramente para también ayudar a su familia Santísimo Padre así que en esta hora también te agradecemos por tu palabra que hemos oído Santísimo Dios que tú eres grande para librar bendito Dios por eso la honra la gloria sea para ti Señor porque eres tú quien has protegido en tu misericordia al joven por amor por amor por amor a nuestra hermana que goza de conunión contigo Padre cristiano en esta hora de la mañana Señor del corazón de esta familia acepta Señor y de nosotros también acepta Señor la gratitud las alabanzas el reconocimiento bendito Dios las acciones de gracia todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Amén Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea al buen Salvador Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea al buen Salvador Buenos días Carlos Amén ¡Gracias! 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 ¡Nadie se va a retirar porque hayan muerto! ¡De final momento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!